No me ha visto tío, malo que es A ver cuándo mandas mi jugada óptica, cabrón, que te digo diciendo los dos años ¡Unta madre que te parió! ¿Pero qué me lo quitas, retrasado? A ver, vete con la Claymore, vete a la Claymore que mueres, primero aviso Mueres, eh, mueres, cabrón Me jodiste el troleo, tío, eres un retrasado mental ¿Tienes que es una hostia? No, no, es que estoy grabando este... Están en el mismo sitio que el otro Hola, soy Hadani y le jodo los troleos a Pikaimovic ¡Ah, soy guay! Ví detrás de ello No me ha visto Apúntele bien Está al lado mío, tío ¿Dónde estoy a Pika? No me ve, tío ¿Qué le haja a Hadani? Y a mí sí, ¿no? Qué fuerte, tío Mira, 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 se va Escúdete, tío A ver si se la pone, eh Sí, 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 está aquí a la izquierda de todo Mira, viene pa' aquí otra vez ¡Ah, sí, sí, está aquí! No se enoje no más Te la ha liado eh A ver cuándo mandas mi jugada óptica Que te digo diciendo los 2 años Hostia Cora dile al Hadani que es un paquete ya Que me está rayando con que le mande clips Hadani eres un paquete tío eh Para el top jugadas tío que es muy pesado Le digo que no vale y dale No se mandarlo Si hombre a un mensaje out y que se pegue con el link Que no me los le Ya le mande mucho si no me hace caso Y yo a ver Hadani Que no le mande ninguno Si no vales no vales Hadani Yo estoy cambiando de arma todo el rato Ahora tiene los 2 Hadani Está buscando al otro Está buscando al colega para que le quiten Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira al otro Joder que gente más ciega tío A ver si mata al Cora ¿Pero quieres bajar mamón? Tienes que quitar la bomba Joder macho Que jones Ahí va, ahí va, ahí va Que mierda Que fuerte macho Lo viste, ¿no? Mi cámara, ven aquí Si No se enoje nomás Tienes que quitar la bomba 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 Tienes que quitar la bomba